Resumen y análisis de la película La lengua de las mariposas del ensayo académico, la representación de la represión franquista en la lengua de las mariposas, escrito por Dr. Gregory Kaplan. Presentación por Eason. Introducción. La lengua de las mariposas. Dirigida por José Luis Cuerda, se erige como una obra cinematográfica magistralmente construida sobre los cimientos de tres cautivadores cuentos de Manuel Rivas. Este filme no es simplemente una adaptación de las narrativas literarias, sino una amalgama artística que entrelaza las historias de Moncho, Andrés y Olís, proporcionando una ventana única a las complejidades del miedo, la transformación y la represión bajo el régimen de Franco. A través de este análisis, exploraremos la conexión intrincada entre los cuentos, desentrañando las metáforas y simbolismos que revelan la crítica profunda del franquismo y la resonancia continua de esta historia en la sociedad contemporánea. Estos cuentos forman parte de la colección Que me quieres, Amor, publicada en 1996. La película se estrenó en 1999 y obtuvo varios premios, entre ellos el Goya al Mejor Guión Adaptado. La película narra tres historias ambientadas en Galicia durante los últimos meses de la Segunda República Española, antes del estallido de la Guerra Civil. Las tres historias tienen en común el tema del miedo y la represión, así como el papel de la educación y la cultura como vías de liberación y resistencia. Además, la película establece algunos enlaces entre las historias que no aparecen en los cuentos originales, creando una trayectoria narrativa compartida por los tres relatos. La primera historia es La lengua de las mariposas, que cuenta la relación entre un niño, Moncho, y su maestro, Don Gregorio. Moncho vive en un ambiente familiar conservador y religioso y tiene miedo de ir a la escuela. Sin embargo, gracias a la bondad y el entusiasmo de Don Gregorio, Moncho descubre el placer de aprender y de observar la naturaleza. Don Gregorio le enseña a Moncho el valor de la libertad, la tolerancia y el respeto. Pero la llegada de los militares golpistas pone fin a esta relación y Moncho se ve obligado a traicionar a su maestro, llamándolo rojo ante los soldados. La segunda historia es Un saxo en la niebla, que narra la experiencia de un adolescente, Andrés, que sufre de miedo escénico y busca superarlo a través de la música. Andrés toca el saxofón en una banda municipal y se enamora de una muchacha china que llega al pueblo con un circo. La chica le devuelve su interés y le regala una mariposa disecada. Andrés ve en ella una oportunidad de escapar de su rutina y de expresar sus sentimientos. Pero el padre de la chica se opone a su relación y el circo se marcha sin avisar. Andrés queda solo con su saxofón y su mariposa. La tercera historia es Carmiña, que relata la vida de Olis, un hombre solitario que trabaja como enterrador. Olis tiene una relación con Carmiña, una mujer casada que vive en una casa aislada. Olis le lleva flores robadas del cementerio y le cuenta historias inventadas sobre su pasado. Olis tiene miedo de un perro que vigila la casa de Carmiña y que representa el obstáculo que impide el desarrollo de su relación. Un día, Olis se entera de que Carmiña ha muerto y decide enterrarla él mismo. Pero al llegar a su casa, se encuentra con el perro muerto y con un grupo de falangistas que lo detienen por sospechoso. La película La Lengua de las Mariposas va más allá de ser una simple adaptación de los cuentos de Manuel Rivas al establecer intrincados vínculos entre las tres historias. Don Gregorio, quien en los cuentos originales es un personaje independiente, se convierte en el padre de Andrés en la película, creando así una conexión emocional más profunda entre los personajes. Además, Olis es presentado como el hermano mayor de Moncho, añadiendo un lazo familiar que no estaba presente en los relatos originales. Este ingenioso entrelazado de tramas refleja el paralelismo en las transformaciones emocionales truncadas de los personajes, resaltando las similitudes en sus luchas individuales contra la represión franquista. La película también utiliza la metáfora de la mariposa, que cada personaje recibe o entrega, como un símbolo de la transformación emocional que es bruscamente interrumpida por la represión, profundizando así la crítica al régimen. La película no solo respeta el tono poético y melancólico de los cuentos de Rivas, sino que también enriquece su contenido al introducir detalles adicionales. La creación de un parentesco entre los personajes, como la relación entre Moncho y Olis, no solo amplía la trama sino que también intensifica las emociones y la conexión entre los protagonistas. Esta adición estratégica no solo sirve para enriquecer la experiencia cinematográfica, sino que también refuerza la crítica al franquismo al mostrar cómo las relaciones familiares y personales eran afectadas por las políticas represivas de la época. La película utiliza estos detalles cuidadosamente incorporados para ofrecer una narrativa más completa y compleja, elevando así la historia original de Rivas a una reflexión más profunda sobre las relaciones humanas y las consecuencias de la represión franquista. En conclusión, La lengua de las mariposas, basada en los relatos de Manuel Rivas, no solo es una narrativa cinematográfica, sino un testimonio vívido de la historia española bajo la sombra del franquismo. Los vínculos entre las historias, destacados a través del paralelismo en las transformaciones truncadas de los personajes, sirven como lente para entender las complejidades de una sociedad bajo represión. La crítica al franquismo no solo se manifiesta en los eventos individuales de cada cuento, sino que se refuerza a través de la cuidadosa inclusión de detalles que amplían el contenido de los cuentos, ofreciendo una narrativa más rica y compleja. La creación de un parentesco entre los personajes no solo enriquece la trama, sino que también profundiza la crítica al régimen, subrayando la conexión humana que trasciende las circunstancias políticas. La resonancia actual de la historia española resuena a través de la película, recordándonos que las consecuencias de la represión perduran en la memoria colectiva. La reflexión sobre las vidas de los personajes y la ampliación de la crítica del franquismo a través de las experiencias de los hermanos se convierten en un eco persistente que nos insta a contemplar no solo el pasado, sino también el presente y el futuro de una nación marcada por la adversidad. Así, la lengua de las mariposas se revela no solo como una obra de arte cinematográfica, sino como un documento histórico que invita a la reflexión sobre la fragilidad de la libertad y la resistencia del espíritu humano ante la opresión. Fin Resumen y análisis de la película La lengua de las mariposas del ensayo académico La representación de la represión franquista en la lengua de las mariposas Escrito por Dr. Gregory Kaplan Presentación por Eason La lengua de las mariposas del espíritu humano La lengua de las mariposas del espíritu humano La lengua de las mariposas de la represión